Música Aquí en San Cristóbal de las Casas, el Papa Francisco ha celebrado una misa multitudinaria con miles de indígenas, no solo de Chiapas, sino de más allá de la frontera de Guatemala y de Centroamérica. Concédele la palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Música Una familia Topolabal presenta las hostias para la misa. Una familia Soque presenta el agua y el vino. Una familia mestiza presenta la colecta que se hizo en la diócesis con ocasión del Año de la Misericordia para construir dos albergues para migrantes en frontera como Alapa y en Salto de Agua. El Papa deploró el despojo de las tierras a los indígenas y pidió aprender a pedir perdón por este atraco, por estos problemas, por estas situaciones sociales. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas, sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes de mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. Perdón, perdón hermanos, el mundo de hoy despojado por la cultura del descarte, los necesita a ustedes. Además pidió también aprender de los indígenas, sobre todo en su relación con la naturaleza. Entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra que gime y sufre dolores de parto. Ya no podemos hacernos los sordos frente a una de las mayores crisis ambientales de la historia. En esto ustedes tienen mucho que enseñarnos, que enseñar a la humanidad. Sus pueblos, como han reconocido los obispos de América Latina, saben relacionarse armónicamente con la naturaleza. Con esa alegría de tener al Papa tan cerca de nosotros ahora, pues va a recibir este trabajo hecho del corazón y desde el corazón del pueblo. La traducción de las Biblias se le entregan también al Santo Padre, fruto de muchos años y mucho trabajo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y por favor le pido que no se olviden de rezar por mí. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Podemos ir empalando hasta celebración ha terminado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Desde San Cristóbal de las Casas para Notimex, reporta Andrés Beltramo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!